Revolen unitos Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Echa huevo bonito Todos los romeros barcos Pa' allá, pa' acá Ándale, Marillolis Ya venimos, ya llegamos Todos los patutantes de sabor Así nos recordamos Son Pachitos, a la vía Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Vamos a bailarla Ya llegamos Un saludo de nuestro ciego para los vikis Para enviarles el shipy ¡Uh! Ya llegamos Ahí, Marillolis Ya llegamos Próximamente 17 de septiembre en la Colonia Nuevo León Producción es Manuel Rojas El Chaparrito del sabor mamalón ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde ha del mallín Calirumba? ¿Dónde ha del mallín Calirumba? El señor Damián el Rubio El biforri y su gran amor Mari La chica sexy Melili es el ritmo 57 El pelón del ratón Y todos los sobrinos al cero Échale Calirumba Échale Calirumba Échate pa'cá de ese lado Échale Mallín Eh, 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 eh Ahí viene el mallín Ahí viene el mallín Cholondrina Puro cabeceo Puro cabeceo Puro no, no, Marillolis, no No, Marillolis, no Eh, 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 eh Ahí viene la voz de Majin, señores Ahí viene Siboney No, Marilloli, lo vas a despeinar, Marilloli Eh, échale, Majin Ahí viene la voz de Siboney Taca, 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 taca No, Marilloli, no, 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 Marilloli, no No, Marilloli No hagas eso, Marillolis Me van a regañar Y toma la bandera simbolera piratera Ah, para el chavo van de sabor La bella Darín Ahí están los treinta de Chonaca Para el grano de Cravijero La doble S La banda de Momoshman Esa noche ya me despeinaron mi poco pelo, no chingue Ay, mamá Es el guitarrazo Y toma la bandera simbolera piratera El grupo Elsa Cubia Mi compadre Víctor Z Ahí está mi chinita, la de la sonrisa bonita Qué bonita sonrisa, chinita Marillolis El paso de la guitarrita, mírala, mírala Mira qué sabroso Mira qué sabroso Ya son los noches, papá Repubblica Solidera Marilita Cuauque Ahora Maita y Alejandra Para luz de los famosos 300 El amigo Huesos No, Matías es un chido de banda Los Míngeles de Marantiales Héctor TV, Soboranita Cortés Sonido Pirata El Eri con su pequeña Joali Chuper La banda piratera Ay, no es piratera Mira, ya llegó mi cholondrina, mamá Y toma la bandera simbolera piratera Eh, uh, eso Dale cholondrina, dale cholondrina ¿Dónde está mi noña? Va a tocar cari y rumba Échale cari y rumba Ah, no, la, las Sonido Pirata Échale mi Julián Puro cabeceo Mírala, mírala, mírala No, Mayino No, Marillolis Para el Chavo Bando Para Somola, Bella Darí Notete de Xonaca Vamos a bailarla Ya llegó la China La banda simbolera El Mosco, El Mosquito, Donnie, Daniel Para Bagali, Chiquilí Para Sandy Sabía Lupita, Davis Ruso, Rollo Ya está con nosotros La banda Cacolote, Beli, Ingeniero, Huesos Eh, 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 eh Estamos a dos voces DJ Mayen y Sonido Pirata Todos los kids de Demo Eh, de Saturno Cacabalas, Unidos El Piojo, El Mario El Noble, El Puglia, Agüera Solite, La La Magia, Sonidera, TV Ya está con nosotros Ándale, Marillolis El Paso del Doctor Simi, Marillolis Eh, eh, eh Ah, Marillolis, no Ahora que Ya nos acompaña Puesa necesidad para la hermosa Jesse ¿Tienes ya de qué? Se escucha el millón H La pequeña Mitre Con la doble S ¿Dónde anda Beto, Nalgotas? Ahí viene Mayín Ahí viene Mayín Eh, 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 eh No, no, Marillolis, no No, Marillolis, no Ah, Marillolis Eche, Marillolis, salas con todo Lo sospeché de su principio Para el Rala es el weapon Para la entidad de las Puglia Hace la libertad Noxel Que yo es el imperio Oye, qué sabroso Chavo Barre, mi niña Tarik Treinta de Chonaca El Chino de Galerías La Coleca De Castillo El Nueva York Chino, Chino, China Ahí está todo La maldita banda Los budos de la maldita libertad Mi chocayo, el Mario Mario Junior El Buda Junior Tramones de los Romero Miguel Muñete Y el Whisky Oye, qué sabroso Toma la DHP La ley es de la creatividad Ismi Kilpan Para la viva Tania Échale, flaquita Y toma la bandera Simboliana piratera A E I O ¡Vamos, pirata! Ahí está, van a los amigos Lerico La pequeña Joani Sin el de Chubes Puro Simo, pirata Pancita Sabe Espérate, Marillón Espérate, Marillones Para Omar Rojas Pura Fania La raza loca Qué loca, raza Toma el escadón de San Martín Acá va la Julián La gente quiere a tu cachito Oye, qué bonita rola ¡Eh! ¡No, Marillones! ¡No! ¡No, Marillones! ¡No, por favor! ¡No, Magín! ¡No, Magín! ¡No! ¡No, Magín! ¡No! ¡Eh! 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 Para Paquito Junior Chavo Banda Chavito Junior Chavo Bandita ¡Eh! Toda la banda de Xonaca Chavo Banda Para Somola Bella Dari Los entes de Xonaca ¡Vamos a bailarla! ¡Eh! 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 ¡Ira, Papá Mario! ¡Ira, Papá Mario! ¡A Magín! ¡No, Magín! ¡No! Raza loca Toda la raza loca Los maritos de escuadra En San Martín Y Chequiafán Todos los chamacos Satanás ¡Vamos a bailarla! Ya nos acompaña Saludos para Miquis Allá de Manantiales Miquis, 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 Miquis Allá de Manantiales Chavo Banda ¡Eh! 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 ¡Ya llegó Beto Nalgotas! ¡Abebe mi Beto Nalgotas! ¡Eh! ¡Eh! No, no Marillolis, no No Marillolis, no, no Marillolis, no, no Marillolis, esa ya agarró parejo Esa ya agarró parejo